Bien, empezando con los fármacos neuroléctricos, antipsicóticos, neuroléctricos es un término mucho más limitado, hace referencia sobre todo a los fármacos antagostatopaminérgicos, sobre todo D2, y que son buenos para los síntomas positivos pero no para los síntomas negativos. Bueno, son fármacos para la esquizofrenia y, como digo, estamos relacionados con el sistema dopaminérgico, con el sistema serotoninérgico, etc. Bueno, la esquizofrenia tiene síntomas llamados positivos, aunque de positivos evidentemente no tienen nada, por ejemplo son las alucinaciones, como sabéis, pues tenemos los casos de delirios, en muchos casos trastorno de pensamiento, oyen voces, alguien que les habla de una forma externa, etc. Y también en muchos casos hay comportamientos anormales de movimientos y sobre todo importante la agresividad. Bien, también la esquizofrenia cursa con sintomatología que se llama síntomas negativos. ¿Qué son? Pues en estos casos apatía, retirada de los contactos sociales, también hay desmotivación, hay un descenso, un aplanamiento de las respuestas emocionales, como decía también, una apatía, etc. Recuerda un poco algunas sintomatologías, pues en algunos casos de TEA, ¿no? Bien, pero además tienen otros componentes que pueden tener, como por ejemplo, disminución a nivel cognitivo de la memoria, la atención, pueden tener ansiedad, pueden tener represión o pueden tener también, por ejemplo, tendencias suizidas. Bien.